Ante el Congreso de Guatemala, el presidente Bernardo Arevalo presentó una reforma de ley que busca remover a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, quien terminaría oficialmente su periodo en 2026. Escoltado por su esquema de seguridad y acompañado por su vicepresidente, Karine Herrera, además de sus ministros, el mandatario caminó desde el Palacio Nacional de la Cultura, sede del gobierno, al edificio parlamentario para entregar la propuesta con respecto a la fiscalía. He decidido presentar ante el Congreso de la República una iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público, la cual abrirá el camino para que la fiscal general rinda cuentas al pueblo de Guatemala y a sus representantes y sea reunida de sus cargos en el marco de hoy. Dicha propuesta habilita la remoción del jefe o jefe del Ministerio Público por decisión del presidente a diferencia de la normativa actual, que solo permite la expulsión del cargo de la fiscal general si es sentenciada en un proceso judicial.